Buenas tardes mis celos y viceras, mis tulos y mis tulas, el día de hoy me levanté con ganas de tomar un chocolatito caliente, una rica chocolatada, ya que eso lo digo, cuando una chocolatada le echo mal a alguien, pues fíjate que ayer, total, en redes sociales se estaba hablando mucho acerca del caos que organizó una chocolatada la cual se organizó el 19 de diciembre, o sea el domingo pasado, en la cual todo fue un desmadre, literalmente todo lo que podía salir mal, salió mal, dejando como resultado dos heridos y a dos streamers, o youtubers, en muchos problemas, ya que ambos fueron doxiados, pero de donde comienza todo este problema, simple, todo comienza con este youtuber o streamer, llamado Sideral, el cual es un streamer que se destaca por, vale la redundancia, streamear Dota 2, yo prefiero League of Legends, pero cada quien sus gustos, total, este pana en un directo, dijo medio en broma, o más claro muy en broma, que iba a ser una chocolatada en su casa, Y no se como pasamos de esto, a que lo doxearan, ya que literalmente mucha gente empezó a decir, si vayamos a hacer una chocolatada a la casa sireal, pasando su dirección exacta, y es como, porque hacen eso, En que cabeza enferma, pero bueno, algún mal amigo tendrá por ahí, total, empiezan a hacer un chiste, pasando la dirección de Sideral, diciendo, hay una chocolatada este día, y resulta que ese meme, ese chistorete, llegó a tal punto, que mucha gente le pagaba, a ciertos actores de doblaje, o celebridades del medio, para que promocionaran esta chocolatada, Ya que hay muchos famosos, como por ejemplo el bananero, ya que si tú le pagas dinero, él te grabó un audio diciendo lo que tú quieras, y así como él, a muchos famosos le pagaron, para que promocionaran esta chocolatada, entre los cuales se encuentran, Kiko, del Chavo, Mario Castañeda, el Goku, y muchas otras personas, como ya dije, el bananero, o sea, es algo de locos. Así que me pidió que por favor los invitara este 19 de diciembre, a Los Olivos, a esta gran chocolatada especial, que está organizando Jesús Andrés Luján Carrión, alias, o mejor conocido, como Sideral. Este es un mensaje muy especial, que envíe el chupador de Jesús Luján, invitándolos a la chocolatada navideña, que organiza Sideral, este 19 de diciembre, en su casa de Los Olivos, eh. Y estás organizando una cosa muy linda, muy hermosa, una chocolatada, para las personas más necesitadas. Y entre ellos también la pantera rosa, este va a ser muy importante para los memes, créanme. Sideral, está que me jode, jode para su chocolatada. La pantera va a estar presente en la chocolatada, para la gente de Los Olivos. A esta gente se le pagó para que promocionaran la chocolatada de Sideral, la cual en ese momento era solo un meme, era falsa. ¿Entienden? Era falsa, y aún así la promocionaban. Y como mucha gente le estaba insistiendo, Sideral, haz esto, haz lo otro, lo cual básicamente se podría considerar bullying y acoso, Sideral aceptó organizar la chocolatada, y para esto pidió la ayuda del alcalde de su ciudad, el cual dijo, sí, me late, y también aportó con dinero para poder hacer esta chocolatada. Lo cual me parece muy bien, la alcalde se lució, grande alcalde. E hizo una chocolatada, a la cual fue bastante gente, literalmente, en ese pequeño vecindario, el cual era bastante pequeño, yo lo vi, y llegaron más de 2.000 personas, por lo que había aglomeraciones de gente. En su mayoría, menores de edad, o sea, no se veía gente muy adulta, o al menos con mentalidad adulta. Ya que había un grupo de gente revoltosa, la cual no fue a la chocolatada a divertirse, o trepearla, no, no, sino fue con ganas de joder. Y entre esas personas, con ganas de joder este evento, está este youtuber llamado Samir, al cual se lo acusa de todo el desastre que voy a narrar más adelante. A mí no me consta que haya sido él, pero mucha gente lo está señalando. Total, resulta que al parecer, este Samir, había organizado un grupo de personas, para que en cierto momento fueran a correr hacia la reja, la cual rodeaba el parque en el que se organizaba la chocolatada. Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, vamos a irnos tranquilos, todos atraso Samir, todos atraso Samir, adelante para correr todos fios, atrás o adelante, adelante para correr de una vez tus manos, ya ya ya, todos atraso, adelante, todos atraso, adelante. Todos atraso, adelante, 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 adelante. ¡Fuera, Fuerza, Fuerza! O sea, imagínate organizar todo ese desastre en una chocolatada hecha para niños de bajos recursos Ya que quien sabe, a lo mejor era el único regalo que iban a recibir esa navidad Y por culpa de este idiota Samir y su grupo de energúmenos Fueron y tumbaron la reja, haciendo un escándalo Aunque quien sabe, en toda esa carrera para romper la reja A lo mejor se llevaron gente por delante Ya que como mencioné, hubo dos heridos Y el caos y desastre llegó hasta la casa del mismísimo Samir Donde mucha gente fue a molestar, ya que literalmente habían dicho la dirección de su casa Y todo esto terminó, obviamente, cuando llegó la policía y tuvo que salir a poner orden Llevándose a, como ya mencioné, a Sideral para dar declaraciones Y el youtuber Samir quedó retenido Ya que hasta andan pasando su ficha policial con sus datos O sea, literalmente a este lo doxearon Diciendo, este fue el cabrón que dañó la chocolatada Y ahorita lo están quemando cabronsísimo en redes sociales Tanto así, que este youtuber Samir tuvo que salir a dar declaraciones Excusándose, diciendo que él no fue el culpable de estos hechos Para las personas que están mencionando De que yo he ido con varios amigos A tumbar unas rejas a la chocolatada Y a hacer todas esas cosas Bueno, no es cierto, en ningún momento hice eso Fui con tres amigos y un menor de edad El cual quiso ser partícipe de la chocolatada Y estuvimos cuidándolo todo el momento El problema ha sido cuando hemos ido con mis amigos A comprar víveres para también entrar a las personas Que estaban ahí Cuando se han acercado muchas personas a saludar A conversar Y desde la parte de atrás de las personas que han estado presentes Han comenzado a lanzar botellas de agua De frugos y cosas Las cuales no solamente me cayeron a mí Como se ve en un video Sino a varios niños que han estado presentes Adelantes Tuve que sacarme la camiseta Como se ve en el video El polo Porque toda mi ropa estaba mojada Incluso tuve que salir del lugar Habría estado 10 minutos ahí presente Y me tuve que ir Corriendo Porque hubieron muchas personas Que también me estaban siguiendo Como se ve en la foto que está acá Son 5 y 7 de la tarde Cuando se grabó el video Donde yo ya no estaba presente En la chocolatada El accidente que hubo De que se cayeron las rejas Y todo eso Fue 5 y 45 5 y media aproximadamente Mucho tiempo más De lo que yo ya no estaba presente Hubieron como unas 20 personas Que estuvieron conmigo Como se ve en un video Que también se filtró En la que digo Corran, corran Tuve que hacer eso Para poder salir de ese lugar Las personas corrieron Hacia una dirección Y yo tuve que escaparme Hacia otra dirección Honestamente No sabemos si lo que dice Este pana sea verdad Yo no sé Aunque la gente No le cree De hecho Recuerden que mencioné El de la Pantera Rosa El cual están haciendo Un montón de memes Resulta que este pana Le hizo un mensaje a Shamir Todo estuvo de puta madre Hermano La chocolatada Hermano Hasta que llegó Un imbécil de mierda Para mí Para mí Es un imbécil de mierda Un calyutuber Un calzamir No sé Qué chucha te pasó Por la cabeza Hermano Qué estupidez Te pasó por la cabeza Tanta madre Igual la que te afectó En la cabeza Para mí Lo que has hecho Es una huevada Amano Y como mencioné A causa de todo esto Mucha gente conoce La casa Del youtuber Sideral Tanto que su madre Tuvo que salir A pedir a la policía Que resgorde su casa Ya que no sabe En qué momento Algún energumeno Venga a molestar Lo cual todo esto Me parece algo de loco Y estos días Han estado tirando Coetecillos Dentro de mi casa Han estado tirando Rata blanca Han estado Dando vueltas Y amenazando Palabras fuertes Para mi hijo ¿No? Sideral No está acá Por lo mismo Que está pasando Él se ha ido Otro lado Y acá Acá estamos Mi familia Tengo mi madre Que es anciana Tengo Tengo mi sobrino Que tiene síndrome Y no es justo Que vengan acá A molestar Lo único que pido Es que haga seguridad Por lo menos una semana Porque nosotros Estamos con miedo Imagínense los vecinos Y la verdad De verdad yo pido Seguridad O sea Cómo es que literalmente Pasamos de un meme A literalmente Hacer vandalismo Y caos en un parque En una chocolatada La cual era para niños De bajos recursos O sea Qué loco cabrón Y todo esto pasó en Perú País vecino De mi amadísimo Ecuador O sea Qué loco huevo O sea Sin palabras Simplemente sin palabras Honestamente La moraleja de todo esto Es simple Si la gente te pide Que hagas algo No lo hagas Así es simple Y por más que tengas Buenas intenciones De hacer algo Puedes ser de provecho Para muchos niños Al final no conviene Porque siempre habrá Uno que otro idiota Hambriento de fama Que hará lo que sea Por un minuto de atención Y más vale que disfrute Ese minuto Porque la gente Se lo va a comer vivo Pero en fin Eso es todo lo que tengo que decir Esto me parece Algo de locos Cabrón Algo de locos Y esperemos que algo así No se repita Porque de por sí Los youtubers Ya parecemos Un lastre para la sociedad Y ahorita con esto Más cabrón Más Pero en fin Eso sería todo Se cuiden